Es un día muy especial, donde el primer gobierno patrio cumple 205 años. Un día patrio donde vamos a inaugurar en instantes nada más y dejar la imposición del nombre a este campo de jineteada, donde de aquí en más se van a llevar a cabo distintas disciplinas, las más destacadas destrezas criollas y jineteada. En nombre de la familia Vázquez y Tralamil agradecemos vuestra presencia. A continuación y con aplausos vamos a recibir a la bandera nacional y provincial de ceremonia de la Auditación Gautia, Nuestra Señora San Juan de los Laros. En este día, 25 de mayo, en este aniversario del primer gobierno patrio, invito a los presentes a entonar las estrofas del himno nacional. La Auditación Gautia Vamos a descubrir la plaqueta y de esta manera el nombre de este campo de jineteada se llama Agustín Indio Tralamil. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de Natalia, de Agustina, de Ala, todo lo que han hecho, quedó muy lindo el campo. Agradecerle a la gente que ha hecho esto, principalmente a Ariel, y bueno, muchas gracias por todo. Muy agradecida y estoy muy emocionada, discúlpenme. A continuación, voy a pedir la palabra a Ariel Vázquez, propietario de este lote y donde justamente se encuentra el campo de jineteada Agustín Indio Tralamil. Para mí es un placer recibirlo acá. Le agradezco mucho a las agrupaciones por darle una mano. Esto sabemos todos que es algo para todo, para que no se pierda la tradición. Algo que Agustín inició y yo quiero que no se pierda. Quiero agradecer mucho a la gente que nos apoyó, que nos ayudó, a mi familia, que sin ellos no puedo hacer nada. A la agrupación, principalmente gracias a los chicos por venir. Don Cirilo, su gente. A Jorge, que nos dio una mano muy grande. Buenas familias. Espero que pasen un lindo día y que lo disfrutemos, porque en realidad acá lo venimos a hacer para disfrutarlo y para pasarlo muy bien. Que tengan buen día. Gracias. Voy a invitar al señor Jorge Rivera, concejal de la ciudad de Cutrolco, a hacer uso de la palabra. Sinceramente, fue un día muy especial. Sabemos que es un día de muchos festejos. Sabemos que nuestro país hoy está festejando este gran día patrio. Pero también hoy quiero dejarle el saludo de parte del señor Intendente, que bueno, que por razones de trabajo no pudo estar aquí presente, pero sí apoyando todo este tipo de iniciativas que por ahí se llevan adelante, como la que está llevando hoy la familia Vázquez. Agradecer a las agrupaciones, sobre todo también a Añoranza Sur, que bueno, con todo el esfuerzo, ellos están haciendo un trabajo social realmente importante y hoy, bueno, dijeron presente también a la cabalgata también que llegó aquí. Y bueno, sinceramente agradecer y bueno, que hoy podamos tener un día de festejo con toda la familia. Y bueno, ¿por qué no decir viva la patria, no? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, es un honor de participar en este campo porque nos quedó grato recuerdo del compañero y amigo indio Tranamil. En nombre de todos los gauchos que están presentes, agradecemos porque es cierto, este campo se mueve con todos los que están montados, mala gente que viene a acompañar acá en el campo siempre. Así que es cierto, uno se emociona porque de los años que pasaron ya, pensábamos que nunca más iba a salir algo acá. Pero estamos orgullosos otra vez de acompañar a la familia Vázquez. Gracias Ariel y hasta la próxima. Gracias. Bueno, buenos días para todos. De parte de Añoranza Sur, queremos agradecerle por la invitación y es un honor, un orgullo poder estar en este momento con las dos familias. Así que gracias de nuevo y felicitar por el evento. Es muy lindo, es muy emocionante estar acá. Gracias. Añoranza Sur, queremos agradecerle por la invitación y agradecerle por la invitación y agradecerle por la invitación y agradecerle por la invitación. Añoranza Sur, queremos agradecerle por la invitación. Añoranza Sur, queremos agradecerle por la invitación y agradecerle por la invitación. Añoranza Sur, queremos agradecerle por la invitación y agradecerle por la invitación. Añoranza Sur, queremos agradecerle por la invitación y agradecerle por la invitación y agradecerle por la invitación. ¡Gracias! 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 Y volvemos Simplemente pero con el corazón ¡Los quiero escuchar! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Señoras y señores, damos por finalizado el acto protocolar.